Sin sorpresa, Pumas llegó a la octava. Al vencer cuatro goles a uno a Scottle FC, los de Mazatecochco se alzaron con el título, el número ocho, dentro de la Liga Chiautempan 86. El máximo anotador fue el otrora jugador de Real San Cosme de tercera división, así como integrante de la cantera Pumas de Liga MX en categorías sub-17 y sub-20, quien se despachó con par de anotaciones. Hablamos de Lenin Brian Montiel Chico Tenkat. Sí, después del fútbol profesional, se hace una rutina, el deporte es un amor, entonces lo seguimos manteniendo y mira, aquí gracias a Dios dándonos un título más. Sobre todo porque siguen marcando hegemonía aquí en esta Liga de Chiautempan. Sí, gracias a Dios, se nos ha dado el equipo, se ha mantenido unido, ya varios torneos hemos salido campeones, por ahí nos han ganado también, pero gracias a Dios ya varios títulos en esta Liga. El también integrante de Lobos Buadipachuca en categorías menores señala que al concluir su carrera en estos equipos se mantienen activos solo en la Liga Dominical. En tanto, Edgar Sandoval Montes, quien contribuyó con una anotación para el campeonato, dijo sentirse satisfecho por lo logrado en la cancha del campo deportivo próspero Cahuansi de Chiautempan. Sí, sí, la verdad es que como experiencia no nos sirve demasiado y pues es el resultado de toda una temporada de estar trabajando, trabajando, pero bien, y gracias a Dios se nos ha dado. Refuerzo de lujo tuvo el ganador de la primera división al contar en sus filas con el ex jugador profesional de Puebla, Javier Chino Hernández, quien expuso que la clave para destacar es mostrar siempre profesionalismo en la cancha. Que luchen por lo que quieren, que luchen por lo que sueñan, que se cuiden también, de repente, digo, uno recomienda, da consejos, cada quien los toma y lo acepta, pero la clave de esto es cuidarse, ser profesional, aunque estés a un nivel amateur hay que ser profesional, no se necesita llegar a lo alto, ser profesional y se refleja siempre en la cancha. Por parte de Iscotla FC, Amilka Vázquez Carreto, ex jugador de Lobos de Tlaxcala en la tercera, habló de la experiencia que representa este tipo de encuentros donde, sin duda dice, que se reencuentra con viejos y nuevos conocidos dentro del balompié. Sí, la verdad, el fútbol siempre va a ser muy bonito, la satisfacción que te da encontrarte con viejos compañeros, nuevos, siempre disfrutando de este bonito deporte. Hoy se hizo el intento y por poco lo logran. Sí, la verdad, sí, el fútbol intento no quedó, lamentablemente, pues, uno tiene que ganar y otro tiene que perder, esta vez nos tocó perder y ni modo. Al final se realizó la premisión de las demás categorías donde resultaron campeones los equipos Once Caldos en Intermedia, Marsella en Segunda División y París Saint-Germain en Tercera. De esta forma, culminaron las actividades de la Liga de Fútbol Sóccer, Chautempan 86.